En verdad pues no se dio lo que se tuvo planificado, el primer tiempo fue malo, hay que reconocer, o sea, no conseguimos ritmo, no nos ordenamos, en la mitad pues no coordinamos la dupla Álvarez-Joao, pues que estaba esperanzado en que íbamos a mejorar, no se cumplió. Bueno, lamentablemente Joao vino un poquito golpeado y al final del primer tiempo pues obviamente recrudeció la lesión y obviamente tuve que hacer la variante. En el segundo como que se juntaron mejor ya con Núñez con el ingreso, pero lamentablemente no alcanzó y hay que reconocer que en realidad el portero puso diferencia también en el equipo de sucumbios. Bueno, hay momentos que tienen altos y bajos en la vida y que en el fútbol hay circunstancias que uno no espera tampoco perder los partidos, pero las cosas no se dieron esa tarde. ¿Cuáles son las circunstancias en las que viene atravesando el equipo que a la vista pues como que se termina un poco arrinconado, Arturo? No, eso decía en el principio, es que la situación es de que al no contar con todos los elementos se dificulta coger ritmo, o sea, la coordinación que debe existir entre líneas. Entonces eso es demasiado claro. Entonces yo, nosotros pues con Álvaro hacemos lo que podemos y en esta ocasión pues obviamente se vio reflejado, o sea, el no poder coordinar los movimientos tanto volantes, tanto delanteros, incluso en la salida estuvimos descoordinados. Entonces eso a la postre pues pesa porque obviamente si no nos armamos de atrás y terminamos la jugada no podemos llegar ni tampoco podemos crear situaciones de riesgo y peor aún terminar por lo menos rematando a la puerta contraria. Bueno, ¿peligra de pronto la clasificación? Se ha perdido hoy, el día de hoy un partido que se aspiraba a ganar para buscar el avance a la siguiente fase. No, obviamente si ganábamos, lo más primordial, lo que pensábamos con el resultado que se dio ayer en Macas era ganar. Entonces incluso el pate no alcanzaba. Entonces hoy peor si es que perdimos los tres puntos pues que obviamente nos cuesta porque de todas maneras el siguiente partido va a ser complicado, tenemos de visita. Y aparte de ello pues Morona también está herido con esa pérdida de ayer. Entonces ¿qué pasa? Que allá nos jugamos prácticamente la clasificación. Lo que sí puedo rescatar es que no sirve todavía el empate. Bueno, Morona ha hecho cinco puntos. El rival directo es con Morona ustedes y eso tienen que ir a ganar para buscar la clasificación. ¿Cómo va a armar el equipo si tiene algunas diferencias, algunas fallas dentro de las niñas? No, es que eso obviamente hay que trabajar. Por eso tenemos que esta semana trabajar. Obviamente tratamos cada microciclo de mejorar. Entonces eso es lo que estamos empeñados. Ahora bien que muchas de las veces, por ejemplo, como ahora no se dio la situación que esperábamos, porque así es el fútbol, es que no se ha trabajado. Pero lo importante es que estuvimos casi completos y aparte de eso, al final pues igual lo que recalcaba al inicio, pues el portero mucho tiene que ver en el resultado, porque por ahí tuvimos unos tres manos a mano que prácticamente se debía haber concretado. Ahora lo otro es eso, a lo que regresaba anteriormente, en Morona la aspiración nuestra es por lo menos arrancar un empate. Obviamente no tenemos que ir pensando en empatar, sino más bien en ganar para sellar bien esta clasificación.